La de ofrecho Hija, usted está tomando fotos ya Ya, hija, lo estoy enseñando perfecto Ya de que estoy con tu mamada Buenas noches Ya, pues Jesús La otra está grabando La mañana va a estar en el país A todos no quedan Ya, para ti ¿Quieres contorsionista? ¿Quieres contorsionista? Ya, loca Deja estar grabando No, ahí está Aquella pinche locura ¿Quieres contorsionista?